Faltan pocos días para las PASO del 13 de agosto y si votas en estas elecciones concurrentes de la ciudad de Buenos Aires quédate acá que en ámbito te contamos las ventajas y desventajas de la boleta única electrónica. En primer lugar es única porque es un instrumento de votación que muestra toda la oferta electoral de un solo distrito. En segundo término es electrónica porque el gobierno de la ciudad como lo hizo en 2015 dispuso que sus electores voten a través de una pantalla táctil, algo que podría agilizar lo que para muchos es un trámite. La principal ventaja según el gobierno porteño de la boleta única electrónica es que reduce la complejidad y duración del recuento de votos una vez finalizado el horario de votación. La desventaja para especialistas y organizaciones electorales se centra en la fiscalización ya que al tratarse de un dispositivo electrónico los votos no se pueden controlar ni monitorear a menos que se tengan conocimientos técnicos. En resumen, ¿qué te vas a encontrar este 13 de agosto en el cuarto oscuro? Para los cargos locales la persona va a visualizar en una máquina las ofertas electorales y podrá votar por lista completa o por categoría. Una vez realizado el voto la máquina conserva el registro y la información quedará impresa y también almacenada en un chip que contiene la boleta. Para los cargos nacionales los votantes tendrán la clásica boleta de papel y se votará en dos urnas separadas. Otro dato importante a tener en cuenta es que el gobierno porteño ya habilitó las capacitaciones en el uso del voto electrónico en distintos puntos comunes como mutuales, estaciones de subte o clubes de barrio. Para más información sobre estas elecciones 2023 lee ámbito.com